compartimos con ustedes un vídeo que nos envió un vecino acerca de este siniestro vial que le costó la vida a tres personas así en la zona de san antonio y que ya hemos hecho el informe correspondiente. Ahora nos llegó este vídeo en plena luz del día lamentablemente ocurrió este siniestro vial cerca de san antonio en la ruta nacional número 3 y lo compartimos con nuestros seguidores. ¡Gracias!